Buen día, hoy estamos en Santo Domingo aún en la zona colonial, hoy venimos a disfrutar de toda la historia que tiene este país este país digamos que es muy importante para la colonización, para la historia de Latinoamérica, del Caribe así que venimos a conocer un poco más de la historia, de los libertadores, de toda la influencia taína, de los pueblos indígenas vamos a conocer un poco la zona colonial y la parte turística también muy importante de esta ciudad como por ejemplo lo es la calle El Condo, para transportarnos de donde estábamos del hotel hasta aquí usamos Uber en este caso, hasta que consigamos el carro que vamos a rentar que les voy a estar contando en un próximo video si vale la pena, cuál es la mejor opción qué secretos o qué tips usé yo para conseguir un automóvil a bajo costo y que siga siendo una buena forma de recoger el país toda esta área se llama la Puerta del Conde, aquí estamos como en un monumento muy importante, Duarte Sánchez Mella, según lo que tengo entendido el señor Duarte es uno de los libertadores de la patria así que vamos a explorar un poco todo esto que es tan importante seguramente para los dominicanos y para nosotros como turistas conocer Duarte es una figura muy importante en la historia de la República Dominicana Juan Pablo Duarte fue uno de los padres fundadores del país y es considerado un héroe nacional por su papel en la lucha por la independencia dominicana así que visitando la zona colonial es muy importante conocer estos monumentos, historia y legado que sigue siendo muy relevante en la República Dominicana su nombre es asociado con los valores de libertad, democracia y justicia venimos a visitar la zona colonial porque vamos a tomar un free tour estos tours son muy populares y conocidos sobre todo en Latinoamérica y en las partes coloniales o en los centros históricos de las ciudades se llama free tour, sin embargo no es totalmente gratis definitivamente la gente que los hace, los guías obtienen o se ayudan de las propinas que les dejen las personas en este caso recomiendan al menos 10 dólares de propina por persona entonces obviamente eso es lo que vamos a hacer, vamos a ofrecer la propina por su tiempo y por su dedicación de contarnos un poco más acerca del centro histórico y de la ciudad cruzar las calles en este país o al menos en la ciudad de Santo Domingo ha sido todo un reto, sobre todo cuando no se tiene la costumbre o el uso de cruzar las calles en países de Latinoamérica, aquí tienes que definitivamente aprovechar la oportunidad apenas tengas un huequito para pasar, no importa el semáforo, cruzas y también he visto que los mismos locales es lo que hacen apenas haya un huequito para cruzar, pasa estamos aquí en la calle El Conde, muy importante y muy turística también muchas artesanías, nos cuenta mucho de la parte artesanal, de las cosas que te puedes llevar muchas tiendas también, así que también es una buena forma de apoyar el negocio y la economía local creo yo que aún es temprano, son más o menos las 8 de la mañana así que como les digo, vinimos a explorar un poco antes del tour para conocer un poco más de estas ciudades que nos han contado muchísimo los locales que no nos podemos perder la arquitectura definitivamente nos deja ver que es el centro histórico tiene todavía mucha influencia de la arquitectura española pero también una mezcla como todo aquí en este país una mezcla entre las culturas indígenas y la colonización podemos encontrar por aquí, como les digo, casas bastante antiguas, bastante coloniales y es un centro, un lugar definitivamente para visitar a cualquier turista seguro los locales también de vez en cuando vienen me gusta mucho también que hay banderas en toda parte del país pero sobre todo aquí en el centro, muchísimas banderas el dominicano está muy orgulloso de su nación, de quién es y a mí eso me parece de admirar y me gusta muchísimo entonces me parece muy importante resaltar esto también por aquí se van a encontrar con souvenirs con artesanías, como lo dije anteriormente entonces es un lugar que un turista no se puede perder no solamente nos vamos a encontrar con artesanías sino también por ejemplo con restaurantes y cafeterías por ejemplo aquí hay un restaurante vendiendo pollo piezas de pollo por 1.395 también tenemos uno como más típico, digamos, se llama Rey Volteo se ve muy bueno, de pronto podemos venir a probarlo vale 490 como pueden ver aquí como les decía aquí también nos vamos a encontrar con restaurantes y seguramente son restaurantes con comida muy típica gastronomía muy tradicional así que vale la pena si ustedes están por aquí conociendo esta calle, conociendo el centro aprovechen y almuerzan en cualquiera de estos restaurantes para probar un poco de la gastronomía que hasta ahora ha estado deliciosa he visto también mucho arte eso me gusta muchísimo de lugares y ciudades como esta he visto muchos artistas callejeros artistas que ponen sus cuadros que se esfuerzan todos los días en sacar arte que no es fácil y además sacan sus cuadros para que los vendas aquí y también incluso estos cuadros son para doblar están en papel y son para doblar para que el turista se los pueda llevar y enmarcarlos y llevarse un pedacito de este país tomando este free tour el cual agendamos antes de llegar a este país vamos a poder conocer un poco más de la historia mientras disfrutamos las hermosas calles de la zona colonial muy buenísimo todo primera calle primera universidad primer palacio virreinal Cristóbal Colón se enamoró tanto de esta isla que los nativos los indígenas le llamaban a la isla completa ahí la palabra Haití significa tierra alta tierra de montañas cuando llegó Cristóbal Colón le cambió el nombre a la isla completa y a la isla completa le puso el nombre de la española porque él decía que se parecía a España no sé en qué pero Cristóbal Colón decía que se parecía a España nosotros los antillanos tenemos un origen sudamericano de Colombia nuestros aborígenes por venían de Colombia orinó Amazonas se trasladaron y en las antillas formaron su propia cultura se llamaban taíno la palabra taíno significa hombre bueno hombre de paz lamentablemente aquí no tenemos indígenas como hay en Colombia Venezuela Perú y otros lugares aquí todos murieron enfermedades matanzas esclavitud plantea Pablo Neruda destacado poeta chileno los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos el dominicano es producto de la unión del español y el africano Osvaldo el dominicano es un hijo de un africano con una aborigen samba el dominicano es el trípico mulato producto de la unión del español y el africano ese río que está ahí se llama río Osama el río Osama nace en la loma siete cabezas sin avanzar desemboque en el parque la palabra Osama es una palabra taína que significa río navegable río profundo la ciudad originalmente se fundó del lado opuesto del río ahí donde se ve esa casita blanca la fundó Bartolomé Colón en el año 1498 y poco después de fundada vino un huracán que destruyó todas las casas y por ese motivo la ciudad se tuvo que trasladar del lado opuesto a este lado en el año 1502 esa calle que cruza ahí se llama calle de las damas es la primera calle de América se le llamó calle Colón calle de la Fuerza calle de la Fuerza calle de la Fuerza hasta que en honor a las damas de España que caminaban por ahí todos los días se le llamó calle de las damas esas esculturas que están ahí representan los animales grandes que vinieron de España en América no había caballo el caballo es símbolo de la conquista y los nativos en la guerra se confundían en vez de atacar al jinete atacaban al caballo le tenían gran temor a los caballos cada país de América Latina tiene un significado Colombia tierra de Colón Venezuela pequeña Venecia México en el ombligo de la luna Panamá lugar de abundantes peces y mariposas Guatemala lugar de muchos árboles Honduras agua profunda Argentina los boludos Argentina significa lugar cerca del río de la plata Perú lugar cerca del río Brasil rojo como una brasa dominicano el gentilicio viene de la expresión dominico y dominicano significa lo mismo que dominico perro o guardián de dios es lo que significa dominicano el nombre santo domingo que tiene la capital de la república dominicana distinto honor a santo domingo de Guzmán que fue el fundador de los dominicos esa edificación que ustedes ven ahí en el día de hoy es el museo de las casas reales pero en la época colonial fue el palacio de los gobernadores y fue el palacio de la real audiencia la real audiencia fue el primer palacio de justicia de américa lo mandó establecer doña juana de castilla conocida en la historia como juana la loca hija de los reyes católicos isabel y fernando ella a su vez se casó con una persona llamado felipe el hermoso que de hermoso no tenía nada solamente el nombre español también español se construyó entre 1502 1511 mezcla los etilos gótico y gótico isabelino y plateresco renacentista fue palacio de los gobernadores palacio de la real audiencia cuando alcanzamos la independencia nacional en el año 1844 pasó a ser palacio presidencial en el día de hoy es el museo de las casas reales que es un museo completo de historia colonial que tiene el país nuestra música típica bachate y merén el artista más conocido fuera de la república dominicana Juan Luis Guerra romeo santos es de origen dominicano pero a mí me gusta hablar con los colombianos porque los colombianos conocen los merengueros dominicanos me explico cuando habla con un argentino cuando habla con un español solamente conocen a Juan Luis Guerra y se pierden de mucha cosa porque en Colombia fue muy popular Wilfrido Vargas el hombre del jardín de rosa el hombre del baile del perrito pero allá también es bricha arena quinito méndez allá también Sergio Vargas todos son merengueros dominicanos que son muy populares en Colombia y hay un cantante dominicano que se llama Ramón Orlando y ustedes no lo conocen por nombre pero yo se lo menciono siempre a los turistas por una canción que ustedes conocían y han bailado esa canción es del 96 ustedes estaban pequeños yo no yo tengo 24 años por al revés 42 ya yo estaba grande cuando fue esa canción esa canción dice y que no me digan en la esquina el venado el venado eso a mí me muere tiene que ser Ramón Orlando músico dominicano que él tiene también otra canción que se pegó mucho en Colombia que la canta la orquesta de te compro tu novia te compro tu novia no sé si la han escuchado ese Ramón Orlando también la orquesta del que andaba en esas canciones te la compro Johnny Ventura también es de acá Johnny Ventura miren en la república dominicana no fuera porque una cosa es fuera y una cosa es dentro un ejemplo Juan Luis Guerra es el artista más conocido fuera de la república dominicana pero de la república dominicana se considera que el mejor merenguero dentro fue Johnny Ventura porque Johnny Ventura duró más de 100 él tuvo una trayectoria larga él murió al 80 y pico de años y sucede que Johnny Ventura en la república dominicana duró más de 50 años pegado 50 años que todo el mundo lo escuchaba entonces por eso cuando se habla de la historia del merengue se dice que el número uno en la república dominicana no fuera Johnny Ventura el caballo mayor yo no sabía que ustedes lo conocían tiene una muy buena canción con Carlos Vives pero mire ese era un moreno él y mire cantaba y bailaba excelentemente bien bailaba excelentemente bien y él murió hace poco ¿verdad? sí, un infarto se estaba preparando para dar un concierto en el 2021 y le dio un infarto murió fue algo repentino no estaba enfermo sino que le dio un infarto porque hace 80 años todavía él bailaba como muchachito sí, sí miren aquí mi gente pasillo de ronda lo utilizaban los militares para vigilar el palacio la puerta que está ahí se llama puerta don Diego era la puerta principal y daba acceso al puerto la edificación que está ahí se llama Alcázar de Colón la palabra Alcázar es una palabra de origen árabe que significa palacio fortificado hay palabras de origen árabe que nosotros utilizamos albahaca almohada alcantarilla y una muy popular ojalá que como quiera Dios quiera Alá los árabes no estuvieron aquí pero los españoles trajeron la influencia árabe Andalucía el sur de España tiene mucha influencia ven aquí en su edificación el patio del Alcázar de Colón se conoce en el día de hoy como plaza de España era el patio era el reviso la entrada era del otro lado todo esto era el patio y en el día de hoy es contrario entra por aquí pero lo está remodelando ahí vivió don Diego con María de Toledo que María de Toledo era una mujer de mucha boleco cuando vino María de Toledo como era nieta del primer duque de Alba prima del rey Fernando se casó con el hijo de Cristóbal de Colón cuando ella vino se trajo 30 doncellas de España que esas doncellas eran que paseaban por ahí por ese nombre calle de mandantes nuestro deporte típico nuestro deporte rey es el beijo el fútbol en pañales todos los años se efectúa un campeonato que se llama Serie del Caribe participa Venezuela Colombia México Panamá República Dominicana Puerto Rico Cuba este año la Serie del Caribe se efectuó en su país vecino Caracas Venezuela y ganaron los tígeres del Liceo de la República Dominicana el año pasado la Serie del Caribe se efectuó en la República Dominicana y sorprendentemente todo el mundo daba la República Dominicana favorita en esa Serie del Caribe y ganaron los caimanes de Barranquí ese Nicolás Giovando fue que trasladó la ciudad del lado opuesto a este lado en el año 1502 el gobernador de la Isla pero durante su gestión se extinguieron la mayoría de los indígenas aprendan el español dominicano el dominicano a lo que ustedes le llaman trancón allá en Colombia aquí se le llama tapón el dominicano dice hay un tapón el dominicano al zumo de maracuyá le llama jugo de chinola al jugo de naranja también le llama jugo de chile el dominicano a la papaya le llama lechosa al ventilador le llamamos como en la costa abanico y a ese se le llama abanico de mano a los autobuses le llamamos guagua como en puerto rico la canaria cuba guagua a los autobuses y donde te echa la basura el dominicano le llama no le llama como ustedes de que contenedor ni basurero ni papelera aquí se le llama zafacón donde te echa la basura zafacón y se escribe con z y el dominicano le llama al jeep al vehículo grande confortable como le llama carol jeep la jeepeta la jeepeta dando vuelta en la jeepeta la jeepeta es un término que se utiliza aquí y en otros lugares allí se le llama jeepeta los reggaetoneros mencionan mucho la jeepeta y lo que en colombia una chica guapa es una chica linda en españa aquí una chica guapa es una chica que está enfadada que está molesta guapo tiene dos significados y para nada tiene que ver con lindo si yo te digo a ti tu novio está guapo conmigo significa que está molesto contigo si te digo tu novio es muy guapa que significa que es muy valiente muy guapo muy valiente estar guapo estar enfadado miren aquí les voy a enseñar como es el alcázar de colomb porque lo están restaurando vengan a ver porque ahí eso nos deja apreciar se construyó en 1510-1514 y fue el primer palacio virreinal de américa primer palacio virreinal porque diego al ser hijo de cristóbal colombino con los títulos de gobernador y virreino ese fue el primer palacio de justicia 1502-1511 este fue el primer palacio virreinal en los libros no aparece como palacio virreinal en los libros de historia de américa porque diego aunque vino con los dos títulos virre y gobernador heredándolo de colombia españa le reconoció la parte de gobernador pero no la parte de virrein entonces por eso diego no gobernó desde aquí que era el palacio de los gobernadores y el palacio de justicia sino que el dijo yo soy virrein también y construyó su palacio parque que el virrein estaba por encima del gobernador virrein significa que después del rey va el eso fue prácticamente arregañadiente que mandaron a diego para acá como gobernador porque cristóbal colón cayó en desgracia en su tercer viaje y a cristóbal colón lo sacaron del proyecto cristóbal colón hasta salió preso de aquí después lo sueltan y él hace otro viaje el cuarto viaje por ahí si cristóbal colón lo acusaron de que maltrataba a los aborígenes lo acusaron de que quería ser el rey lo que hicieron las acusaciones tenían razón pero no eran porque eran buenos sino que ellos querían sacar a colón del proyecto y ser ellos los explotadores de los aborígenes política pero y por qué yo sé tanto de colombia es que yo todos los días yo tengo 5 años trabajando todos los días con colombianos todos los días con colombianos yo trabajo y sucede que cuando tú hablas con un colombiano tú estás esperando un colombiano un venezolano y le dices mira te estoy esperando hay una palabrita mágica que tú te das cuenta que es venezolano el venezolano el dominicano lo lamento lo siento el venezolano y el colombiano no dicen la misma palabra qué pena qué pena hoy hay un rancón esta calle se llama calle Eugenio María de Ortos aquí se grabaron escena del padrino 2 es la escena cuando alpachino va de Italia a Cuba invertir 2 millones de dólares y bajando ahí hay un reten militar y a varias personas apuntándole con fusiles y una persona se zafa se suelta y grita que viva Fidel y hace explotar una granada van a entender que es Cuba pero es en la república dominicana otra película firmada en la república dominicana yurasi park 1993 escenas fueron en Costa Rica y la república dominicana incluyendo el ámbar donde está el mosquito que extrañe la ADN el dinosaurio este ámbar y el museo del puerto plata claro está que el mosquito no tiene la ADN el dinosaurio solamente en la película otra película firmada en la república dominicana 1985 Rambo 2 escenas fueron en el estado de Guerrero México y algunas escenas fueron en Altos de Chabón en la república dominicana otra película firmada en la república dominicana piratas del caribe muchas escenas de piratas del caribe fueron en la misma fábora y el parque nacional de los aiguos hospitán San Nicolás de Valle cuenta una leyenda cuenta una tradición que Nicolás de Valle mandó construir el primer hospital de América en este lugar porque aquí había el la casita de madera de una negra curatera y él pensando que este lugar tenía poder curativo mandó construir el primer hospital de América seguí el modelo cruciforme del renacimiento italiano tenía dos niveles ahí donde estaba la iglesia de Altagras estaba la casilla del hospital con el paso del tiempo huracanes terremotos fueron deteriorando la estructura hasta quedar en ruina duró 200 años funcionando desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII hay crónica de la época que plantean que para el año 1522 hospital atendía 60 pacientes por día primer hospital de toda América el proyecto inicial 1503 1508 el proyecto definitivo que abarcaba la manzana completa duró desde 1543 hasta 1552 en la primera farmacia de América que está dentro del museo de las casas reales la primera farmacia de América que se da cuenta que utilizaron las dos medicinas la que conocían en Europa en España y la que utilizaban los nativos un ejemplo para la sífilis dentro dice en el hablante que para la sífilis se utilizaba el palo de guayacán que es endémico y aliviaba el malestar de la sífilis utilizaban también jabón de castilla que es de España el cacao que es de América lo utilizaban para los problemas cutáneos todavía venden crema de cacao que sirve para la mancha en la piel es decir que utilizaron las dos medicinas incluyendo el que inició la farmacéutica aquí que vino de España él se llamaba Antonio de Villasante dicen algunos que él se casó con una indígena para conocer los remedios que utilizaban los taínos estratégicamente ¿de ninguna indígena taíno? lamentablemente no no es como Colombia que se puede ir a la Amazon y ver aborígenes aquí no hay indígenas los taínos o los indígenas habitaban en el arco antillano estamos hablando de Cuba Puerto Rico Jamaica Santo Domingo y algunas islas de las Bahamas pequeñitas arriba pero no tenemos indígenas como hay en Sudamérica Centroamérica todos murieron los taínos eran se cree arawuaco que todavía en Colombia hay arawuaco por eso los antropólogos y arqueólogos dicen que los taínos procedían de Colombia a Venezuela a pesar de que no estamos tan cerca geográficamente compartimos mucha cultura de antepasados y aparte de eso también pertenecemos a la misma región porque lo que es Barranquilla y Cartagena y Santa Marta pertenecen al Caribe son caribeños entonces por eso tú ves que muchas personas en Santa Marta y esas zonas son parecidos como a nosotros de la forma de hablar allá en la gente de Santa Marta y Barranquillero a veces donde va la R ponen la L como aquí también es en amor palacio la primera alcaldía el primer ayuntamiento la municipalidad que estaba ahí la torre alta que ustedes ven fue adaptada en el año 1913 el primer alcalde fue Bartolomé Colón hermano de Cristóbal Colón el dominicano de Santo Domingo viene solamente a estas calles o no mucho los fines de semana pero no viene de que mayor adiós mayormente no viene de que a conocer los monumentos históricos sino que por aquí principalmente en el parque Colón hay muchos bares y como se viene a dar su trago a compartir en familia si tienen niños a que los niños corran un poco en el parque así pero no de que tomar tour por lo general no es como estar tranquilo a ver si unos tragos a pasarlo en familia pero no de que hacer tour hay algunos dominicanos que conocen la historia claro está pero hay otros dominicanos que tú le puedes preguntar qué es y no te saben decir nada porque no vienen aquí a eso mayormente el turista si viene a conocer vengan aquí aquí vamos a probar el de cacao bueno para la memoria la memoria y las información y el cacao es que origen mayo buenos días buenos días no? si no te he 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 de azúcar. También la cascadilla de cacao tiene que darme la acarcia muy mal, que es buena para la decoración de la azúcar. Y con el litro de cacao, de los salsas que tienen que chocolate, tenemos chocolate 100% negro sin azúcar, tenemos un chocolate negro de 70%, semi amargo, tenemos un 5% de azúcar, tenemos un chocolate negro, tenemos 40% de cacao, porque está hecho con la mezcla. Además de ser una bebida reenconfortante, algunas personas creen que el té de cacao tiene propiedades medicinales, como por ejemplo ayuda a la digestión o el estrés. Como este, hay muchos otros museos y tiendas en la zona colonial, donde podrás conocer un poco más de la gastronomía y además comida auténtica de la República Dominicana. Está buenísimo. Sabe a un té, como un terbal, tiene un toque dulce obviamente por el cacao, por el café, por el chocolate, perdón. Y el olor es delicioso. Es un té, nunca había probado un té de cacao, está buenísimo. La calle. Ahí se llama Calle el Conde, es la única calle peatonal que tiene la ciudad colonial, mide un kilómetro de la calle. El Conde, en honor al Conde de Peñalba, que defendió a los, a la iglesia, iba a decir a la iglesia, que defendió a la ciudad de unos ataques de los ingleses William Penn y Robert Menard. El hogar más concurrido de la zona colonial se llama Parque Colón. En la tarde, en la noche, siempre hay mucha gente aquí, en el Parque Colón. La gente popularmente le llama a esto Parque de las Balones. Era conocido como Plaza Mayor, Plaza de Armas. La estatua de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón señala hacia el norte. El norte fue el lugar por donde le entró. Lo que está en el fondo se llama la primera Catedral de América Santa María de la Encarnación la Menor. Su construcción data en 1523-1541. La primera mujer indígena que aprendió a hablar y escribir español. Ella está escribiendo el nombre de Cristóbal Colón. Y hay cuatro pruebas que representan los cuatro viajes que realizó Cristóbal Colón al continente americano. Miren aquí el escudo imperial de la época de Carlos V. Él era Carlos V de Alemania, Carlos I de España. El águila bisepala representa los dos reinos en la época de Carlos V. El imperio donde no se ocultaba el sol. El que tiene la llave es el apóstol Pedro. El que tiene la llave es el apóstol Pablo. Y debajo están los cuatro evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas II. Él fue el primero en crear un orfanato para recoger los niños de la calle. Bueno, este está con un niño en la estatua. Y él creó la Lotería Nacional. Pero con el objetivo de que el excedente, la ganancia, se le diera a los pobres. Cosa que nunca se ha hecho. Están esperando que le llegue ese dinero. Esta casa que está ahí se llama Casa Francisco Montado. En el día de hoy funciona un museo que se llama Museo de la Familia Dominicana. Algo característico del inmueble es la ventana, esta que está aquí, que tiene forma de llave. Geminado Gótico Isabelino. En América es la única que tiene forma de llave. En ese vehículo grande aquí se le llama X-Veta. Esos vehículos grandes lo van a hacer. Vamos a cruzar de este lado. Esta edificación que ustedes ven allá al fondo, que tiene forma de pirámide, se llama Parva Colón. Fue inaugurado en el año 1992. En la inauguración vino el Papa Juan Pablo II. Conmemora los 500 años del encuentro de las dos culturas. La cultura europea, la cultura indígena. Parva Colón. Tiene forma de cruz latina y pirámide magna. ¿Y es un museo por dentro? Más que paro, es un museo. Así mismo es. Pero es un museo muy bonito porque representa casi toda la cultura de América. Por ejemplo, cuando tú entras, es grande, muy amplio por dentro. Representa Colombia, Venezuela, Ecuador, casi todos los países latinos. Como es el 500 años de descubrimiento, están casi todos los países representados de España. Y vamos a probar la bebida típica de la reposificada dominicana Mamá Juana. También se le conoce como Viagra Dominicana. El nombre Mamá Juana es en honor a las parteras dominicanas. La Mamá Juana para todo menos el corazón. Vamos a probar la Mamá Juana, caballero. Vamos a probar la Mamá Juana. Vamos a probar la Mamá Juana. La Cervicia tiene gente. Aquí tengo la Mamá Juana conmigo. Le doy un rayito. Para que puedan probarla. Ese tiene vino y whisky. Tiene vino, tiene... Tiene whisky. Tampoco ron. Esa no tiene el ron. No. Por eso que el otro día la probé y me sabía suave. Esa es suavecito. Esa es muy buena. Bueno, no pesqué mucho si no tiene ron. Porque el vino es suave. Y la botella de Mamá Juana. Cuando se acabe, lo que contiene no se usa. Se vuelve a recargar y se usa nuevamente. Del licor que un aceite. Muy famoso en todo el país. Aquí pudimos descubrir un taller del Arimar. Que es una piedra semipreciosa de color azul verdoso. Que se encuentra exclusivamente en la República Dominicana. Se encuentra específicamente en la región de Barahona. Y es conocida por su belleza única. Y su asociación con el mar y el cielo. Lo que le otorga un encanto especial. Según los locales, es la piedra del amor. Y se utiliza en la fabricación de joyería y artesanías. La próxima que descubrió esa piedra. Llegó aquí por el nombre del animal. En base del nombre de la hija. Que se llamaba Larisa. Como que se fue cerca del mar. Y se encontró dentro de la cueva. Él le bautizó Larisa. Laripo en Larisa. Del nombre de la hija. Y Mar. 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 Bueno. Nos vemos por eso. Muchísimas gracias. La mamá Juan es una bebida tradicional. Que teníamos muchas ganas de probar. Aquí en la República Dominicana. Esta está hecha con vino y las raíces. Y la botella se puede reutilizar. Porque las raíces están buenas por 10 o 15 años. Delicioso. Se siente como un vino suave. Y se puede rellenar del licor que tú quieras. La fortaleza Osama. O fortaleza de Santo Domingo. Se construyó. Para proteger. Defender. La ciudad. Y ataques de piratas y corsarios. En la parte más elevada. Mide 18 metros y medio. Primer recinto militar de América. La edificación que está de este lado. Se llama polvorín. O edificación de Santa Bárbara. El material bélico. Los cañones. Iban ahí. La pólvora. Primer recinto militar de toda América. Fortaleza de Santo Domingo. La calle de las damas le están haciendo peatonal. Solamente falta un pedacito ya para terminar. Igual que la del Cone. Igual que la del Cone. Va a ser la segunda calle peatonal. Esta casa se conoce como casa de los presidentes. Muchos presidentes del siglo XX. De principios del siglo XX. Vivieron en esta casa. No como palacio presidencial. Sino como casa particular. Y por eso se le puso casa de los presidentes. El dominicano cree mucho en Dios. Cuando un dominicano dice. Dios mediante. Dios te bendiga. Si Dios quiere ver con Dios. El dominicano. Al carro. Dios es mi guía. Jehová es mi pastor. Aunque la forma de manejar no parece que va a ser. Maneja muy mal el dominicano. Hay un cuento popular en la República Dominicana. Muere el pastor de una iglesia en la República Dominicana. Se va para el cielo. Se va para el cielo. Muere un taxista dominicano. Se va para el cielo. Cuando los dos están en el cielo. El pastor nota algo. Que al taxista. Al conductor. Allá arriba lo están tratando mejor que a él. Y el pastor. Hala al señor. Le dice. Señor. Que es lo que está pasando. Yo durante más de 50 años. Dirigí. Una iglesia. Muy fiel a ti. Y veo que el taxista lo está tratando mejor que a mí. El señor le dijo. Te voy a explicar lo que pasaba. Cuando tú predicabas. La iglesia se dormía. Pero cuando ese señor manejaba. La gente tenía que ir orando y rezando. Para llegar vivo a su casa. Casa de Bastidas. Bastida por el fundador de Santa Marta. Allí en Colombia. En Rodrigo de Bastidas. Y él vio aquí. Antes de fundar Santa Marta. Buenos días. Buenos días. Vamos a llegar hasta la columna. Para ver la iglesia. Hola. Buenas noches. Pues vamos. Gracias. Buenos días. Hola. Gracias. Así más o menos eran nuestros hijos. Vivían de la caza, la pesca, la agricultura. El traje que utilizaban es el traje de Adán. Desnudos, totalmente. El dominicano es producto de la unión del español, africano y aborigen. Pero más africano y español. Por eso el pelo como yo lo tengo. Que aquí le llaman pelo malo, pero no es ofensivo. Como ustedes lo tienen pelo bueno, como yo lo tengo pelo malo. La gente para dar descripciones en la República Dominicana dice ¿Cómo es la persona? Él es grande, tiene el pelo malo, tiene el pelo bueno. Entonces cuando los daídos empezaron a morir. Los españoles estajeros y esclavos de la costa occidental de África. De Madrid a Tibaja Guinea. Y trabajaban cortando la caña. Y pasaba la caña por un proceso, el trapiche. Lo que le llaman ustedes panela. Para exportar el azúcar. Mayormente era africano y español es aquí. A diferencia de Centroamérica y Sudamérica. Que fue más el aborigen y el español. Aquí fue más el africano y el español. Entonces por eso el color como yo lo tengo. Miren, fíjense. Hay dominicanos en la fe esclava, en la fe esclava, pero el 85% de los dominicanos. El 80% tiene mi color. Los estados jóvenes que están ahí son dominicanos. Entonces se fijan, prácticamente es el mismo color. ¿Y la lengua que era para los taínos? Arawuaco. ¿Igual que en el régimen? Igual que en el régimen. Ajá, Arawu. Si hablaban Arawuaco. Era una cultura ágrafa, nada más hablaban no escribían. Ok. Hay palabras que nos han quedado, como que ha sido castellanizada. Castellanizada como tabaco, manía y guanábana. Son palabras que nosotros utilizamos que utilizaban los indígenas. Merece Duarte. Duarte es el líder de la independencia. La República Dominicana tuvo dos independencias. En 1821 nos independizamos de España y un año después, en 1822 Haití nos invade. El país vecino no Francia, sino Haití. Y Haití duró 22 años dominando la isla completa. Desde 1822 hasta 1844. 27 de febrero de 1844 nos separamos de Haití. ¿Y Duarte era dominicano? Duarte era dominicano. Su papá era español por el nacio de la República Dominicana, mamá dominicana. Hubo un dictador que gobernó 31 años la República Dominicana. Una dictadura prolongada, Rujillo. Gobernó la ciudad desde el año 1930 hasta el año 1961. En 1936, Rujillo era tan humilde, tan sencillo, que le cambió el nombre de la ciudad de Santo Domingo. Y a la ciudad de Santo Domingo le puso como dice ahí, Ciudad Roquillo. Eso significa Ciudad Roquillo, ser Truquillo. 31 años de dictadura, lo justiciaron, lo mataron en el año 1961. ¿Y después de la dictadura vuelve a ser pronto Domingo? Sí, se le puso a Santo Domingo. Miren, la dictadura fue muy compleja, terrible, muerte todos los días. El dominicano estaba humillado. Los dominicanos tenían que tener un letrero en la puerta de su casa que dijera en esta casa, Truquillo es el jefe. Si ustedes se iban a casar en la época de Truquillo, aquí en la República Dominicana, en la boda, tenían que mencionar el nombre de Truquillo. Eso era terrible. Pero después de la muerte de Truquillo, hubo un proceso muy complicado. Parece que los dominicanos no estábamos impuestos a la democracia. Después de la muerte de Truquillo, hubo una lucha por la democratización. Los Truquillos se expulsan del país. Una lucha, un proceso de lucha. Y se elige un presidente democrático llamado Cuadros, 1962. Pero parece que los dominicanos no estábamos acostumbrados a la democracia. Y al gobierno democrático, la oligarquía, la iglesia católica y la CIA le dan un golpe de Estado. Un gobierno democrático, honesto. No parece que no queríamos eso. Entonces se elige entre un virato, que era un gobierno semidictatorial encabezado por tres personas. Y sucede que dos años después, se arma una guerra civil para deponer al gobierno democrático. Y cuando el bando más progresista se veía ganador de la contienda, Lyndon B. Johnson, el presidente que sustituye a John F. Kennedy, alegando que en la República Dominicana había una revolución comunista, mandó 42.000 soldados a la República Dominicana. Es decir, que después de la muerte de Truquillo, hubo un proceso fuerte que culminó con una intervención militar de Estados Unidos a la República Dominicana. Duraron seis meses los americanos aquí. Morrieron 1.500 soldados americanos en combate y como 3.000 dominicanos. Una época muy difícil. Ya terminamos el tour. Nos encontramos de regreso a la calle Conde. Gracias a la calle Conde. Aquí atrás mío están estos carruajes, estas carrozas, que también las hemos encontrado en ciudades como por ejemplo Cartagena. O incluso Santa Marta. Estos me gustan muchísimo que están automatizados, son eléctricos. Entonces no hay ningún caballito, ningún animal, digamos que poniendo en riesgo su vida para transportarlos. Gracias. Gracias. Gracias para transportarnos. Eso me gusta muchísimo. Ya acabamos de terminar el tour con el Turquía. Aquí abajo en la caja de descripciones voy a dejar la información de con quién tomamos el tour. El tour lo tomamos con Orlando. La verdad es que demasiado, demasiado querido. El señor tenía educación en historia, era historiador. Así que sabía mucho. Nos contó mucha información de los pueblos indígenas, de los indígenas taínos, de toda la historia. También un poco de la colonización, que eso es muy importante. Pero me gustó mucho la perspectiva que le dio, hablándonos de los pueblos indígenas y de la historia de esta ciudad. Como les digo, estos tours son digamos que gratis, no tienes que pagar. Pero es muy bueno que se reconozca la propina a la persona del final. Si ustedes quieren tomar un tour como este y ustedes pueden de pronto contactarse. Es decir, que les toque con Orlando. La verdad, demasiado buen guía. Quedamos muy contentos de conocer. Y así como él lo dijo, al final conocimos un 95% de la historia de República Dominicana. También más allá de la historia nos llevó a probar cosas muy auténticas. Como por ejemplo el té de cacao, que me encantó, como ustedes pudieron ver. Y también tuvimos la oportunidad de probar la mamá Juana, que teníamos muchas ganas de probarla. Ustedes también pueden llevarla y comprarla. En ese caso, donde nos llevaron, que incluso el tour, el guía nos recomendó. Ustedes pueden comprar tres botellitas, más o menos un poco más pequeñas que estas, por 20 dólares. Y lo bueno, me pareció buenísimo, es que las raíces las pueden ustedes reciclar. Es decir, si se les acaba el licor, las raíces quedan adentro. Y ustedes le pueden echar ron, whisky, vino o el licor de su preferencia. Además también vi mucha presencia policial. Eso seguramente a los turistas les da un poco más de tranquilidad. Y además nos presentó a uno de los agentes de Politur, que son las policías de turismo. Si ustedes tienen cualquier duda en la zona colonial, pueden acercarse a algunos de ellos. Y están básicamente en cada esquina. Como pueden ver, la mayoría de cosas estaban cerradas más o menos a las 9 de la mañana. Pero yo ahorita, que son las 10 y media, todo está abierto. Todas las tiendas para souvenirs, para cafés, para restaurantes, todo está abierto. Este tour me pareció muy importante, sobre todo para conocer un poco de todo, de la historia, un poco de las diferentes formas de conocer la historia. Ayer conocimos la cotidianidad del dominicano. Hoy conocimos un poco de la historia y de lo que tiene por contar este país y esta ciudad. Así que si ustedes vienen, no duden en hacer este tour por la zona colonial. Espero que les haya gustado y además espero que nos podamos ver en alguna otra nueva parte del mundo.